¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y bienvenidos a Marvel's Avengers. He probado la beta y este vídeo es para enseñaros un poquito la opinión sobre el videojuego y sobre si lo tenéis que comprar, si recomiendo la compra, si no la recomiendo, los pros y los contras. No sé si después de este vídeo o antes de este vídeo estaremos en directo en YouTube, así que activad la campanita porque vamos a jugar la segunda parte del directo que empezamos ayer de la beta de los Vengadores y bueno, en el canal de Twitter de Bandai Namco y en el canal de Twitter de los Vengadores vais a tener las fechas de las betas. Esta beta es cerrada pero se aproxima una beta abierta donde vais a poder jugar y probar el juego de los Vengadores. Pues pinta muy bonito, así que bienvenidos al canal y bienvenidos a Marvel Vengadores. Mi opinión sobre si merece la pena este juego o no. Bien, Saiyans, como ya sabéis, Los Vengadores es el juego de Marvel que va a cerrar, entre comillas, cerrar la generación de PlayStation 4, dejándolo por todo lo alto. Han sacado el juego, bueno, van a sacar el juego el 4 de septiembre para PlayStation 4 y cuando se lance las consolas de nueva generación van a estar en PlayStation 4, Xbox Series X, todas las consolas, pero el día 4 va a salir para PS4, Xbox One X, Xbox One S y PC. Ahora mismo no sé muy bien si PC, podéis ponérmelo en los comentarios. Y quería enseñaros básicamente, dar mi opinión del Marvel Avengers porque la verdad es que promete el juego. Mi impresión jugando la beta de PlayStation 4, como ya sabéis, ha habido un rebolo últimamente porque la versión de PlayStation 4 va a parecer Spider-Man, eso se lo tenía Sony guardado en la manga, es una que tenía Sony, es lógico porque Spider-Man pertenece a Sony, entonces pues lo han querido incluir en Los Vengadores versión PlayStation. Por una parte me parece un poco feo, ¿no? Que los jugadores de Xbox no puedan disfrutar de los de Spider-Man en Los Vengadores en una experiencia completa y, bueno, la beta empieza muy bien, la historia empieza muy bien. Hay que tener en cuenta una cosa y es que si estás buscando que los personajes de Marvel Avengers se parezcan a los de las películas, estás muy equivocado porque en esta entrega vamos a tener personajes centrados en los cómics y en todo lo que es trazo de dibujo en papel, en libro. Se asemejan más a ellos que a los personajes de las películas. En el principio de la beta empezamos jugando con Thor. Podemos manejar también a Hulk y también podemos manejar a Capitán América y a Iron Man. Y pues también manejamos a un personaje que es el personaje de la trama principal. El personaje de la trama principal que está muy, muy bien, que se llama Mrs. Marvel, señora Marvel, ¿no? Cuando he probado el juego, mis primeras impresiones es que es un juego que tiene una carga gráfica bastante potente y me da que pensar que este juego en PlayStation 5 se va a ver muy bien. Obviamente, en la versión de PS4, y no sé si en la Xbox One X pasará lo mismo, en la versión de PS4, cuando estamos en el lobby con Hulk, tenemos varios detalles que hacen que el juego parezca que funcione en una calidad mínima. Aunque los detalles y los trazos son realmente increíbles, yo creo que el único defecto que le puedo encontrar a este juego es, según en qué zona, la iluminación. No es nítido al 100% y eso a mí, a mi vista, me afecta bastante. No sé si desde los ajustes de pantalla se va a poder modificar o no. Manejamos a Hulk, el escenario de Hulk realmente es increíble, el escenario de Iron Man también, el escenario de Thor también. Pensaba que va a ser un control tosco sobre los personajes, pero nos hemos encontrado un control realmente increíble y realmente suave para todo aquel que quiera protagonizar una aventura increíble con cualquiera de sus héroes de los Vengadores, pueda hacerlo de forma sencilla, suave y no le parezca que sea un control muy, muy tosco. Eso es un punto muy a favor para los Vengadores. La trama, la historia, engancha bastante. Es una historia que a mí, que para que me enganche una historia, tiene que ser tipo The Last of Us, Uncharted, Assassin's Creed 2, La Hermandad, Brooded Hood y el 3 y el 4, Black Flag, también me engancharon. Tienen que ser historias guapas, bonitas. Aunque se centran en los cómics y salen personajes que salen en los cómics, y en los trazos de dibujo sobre papel, tengo que decir que la historia realmente es increíble. Manejar a Viuda Negra, manejar a Capitán América, a Iron Man, a Thor, a Hulk y a Capitán a Mr. Marvel, Mrs. Marvel, realmente es increíble. Y mi recomendación es que este juego lo tenéis que comprar porque la historia os va a gustar mucho. Una de las cosas más importantes es que este juego, lógicamente, lo quería jugar en PlayStation 5, pero no voy a poder con las ganas y lo vamos a jugar en PS4. En este canal vais a tener toda la serie. De momento estamos jugando la beta, pero vais a tener toda la serie, tenga visitas o no, porque creo que es un juego que merece que le demos una oportunidad y merece la pena. También tengo que subir Spider-Man, Marvel's Spider-Man, pero viniendo ya de haber jugado a Spider-Man, Marvel's Avengers no va a decepcionar. Sí que es verdad que este juego está preparado, como ya digo, para lucir en PlayStation 5 y la versión de PlayStation 4 es como una versión, yo lo noto así, con calidad gráfica baja. Aunque los gráficos son increíbles. Lo estoy comparando, ojo, con PS5, ¿eh? No digo que el juego sea bajo, sino que lo estoy comparando con PlayStation 5. Cuando jugamos con la heroína Mrs. Marvel, la verdad es que es realmente increíble y lo que nos podemos encontrar es una auténtica locura. Pero creo que el punto fuerte de este juego es la tienda, estilo Fortnite, que van a añadir, que ya está en la beta, y la opción de poder jugar cooperativo. Esto va a abrir muchas puertas. Yo vengo de un videojuego como Dragon Ball Xenoverse 2, que el juego cooperativo me ha ayudado mucho. Hacer misiones con gente me ha ayudado mucho. Creo que podemos hacer directos jugando con gente, que eso puede ayudar bastante. Y creo que ha sido un acierto por parte de Square Enix y de Crystal Dynamics que puedan hacer juegos en cooperativo. Como ya digo, vamos a seguir probando más la beta. Vamos a estar en directo jugando. Pero no me han pagado ni nada por este anuncio. Pero recomiendo 100% si te gustan las películas de los Vengadores, si te gustan las cositas de Marvel, como Iron Man, Thor, Captain America, Hulk, y todos los compañeros, Viuda Negra. Tiene la esencia. Tiene la esencia de Marvel Avengers, y lo vas a pasar muy, muy bien. Yo, de hecho, ayer estuve una hora y media, y apenas me enteré de que estábamos jugando a los Vengadores. Mi recomendación es que lo compréis, que lo reservéis, y que lo compréis, eso sí, si lo compráis en PlayStation, intentad comprarlo en físico. Porque no sé muy bien qué va a pasar con la tienda de la PlayStation 5 y la PlayStation 4, pero, si lo tenéis en físico, va a haber Smart Delivery, que significa que tu juego de Avengers PlayStation 4 lo vas a poder jugar en PlayStation 5, y vas a tener la mejora gráfica que han prometido, pues bueno, pues... Square Enix and Pleasant Crystal Dynamics. ¿Vale? Si tenéis el juego de PS4, ya podrás jugar la versión mejorada de PlayStation 5. Nosotros lo vamos a jugar en PS4. Espero que este vídeo llegue a un montón de likes, y si tenéis algún defecto del juego o de la beta y lo habéis visto, podéis compartirlo aquí. Pero lo importante es que este juego le deis una oportunidad, lo juguéis, y sobre todo, para salir de dudas, lo mejor que podéis hacer es ver el directo que he subido de los Vengadores, y el que voy a subir aproximadamente hoy sobre los Vengadores. Hoy vamos a descansar de Dragon Ball, pero estoy preparando cositas para el canal de Saiyan Mark, así que gracias por haber estado ahí, gente. Gracias por compartir esta gran aventura y esta pequeña review, y lo que he podido jugar realmente. Apartado gráfico increíble, historia increíble, trazados y gráficos. Creo que está preparado así porque en PlayStation 4 lo vamos a disfrutar. Y darle al botón de like, activad la campanita, y nos vemos más adelante con más Marvel Vengadores. No os perdáis vídeos que voy a subir random de Spiderman, directillos y cositas así. Gracias por estar aquí y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!